El Ayuntamiento de Guadalajara colocó la noche del domingo unos sellos que anuncian el embargo del predio donde se construyó Central Park, el desarrollo habitacional y empresarial ubicado en Avenida México y San Jorge. Estos sellos de embargo se deben a que al menos unos 98 propietarios adeudan cerca de un millón de pesos al municipio por concepto del pago del predial. Así lo informó el secretario general del Ayuntamiento, Óscar Villalobos, quien agregó que la colocación de los sellos son solo el inicio del proceso que en esta primera etapa se limita a entregar los requerimientos de embargo para que los propietarios que resulten omisos salden sus deudas catastrales. Estamos haciendo ahí, ejecutando un procedimiento administrativo, valga la redundancia de ejecución, para solicitar el pago del predial. Se debe actualmente alrededor de un millón de pesos de, si mal no recuerdo, 98 cuentas catastrales. Hay que recordar que todavía no tienen el régimen de propiedad en condominios, por eso que se hace al predio en general, pero estamos en comunicación con el desarrollador, que son los que están notificados. El secretario general de Guadalajara agregó que existe al menos otro predio de condominios con adeudos de pago de predial. Este segundo predio con deuda se encuentra en Avenida Américas. En ambos casos ya se comenzaron los procedimientos de embargo a través de la entrega de los requerimientos de pago. En los dos casos expuestos, el requerimiento se hace a nivel general del predio y no a casas o departamentos de particulares construidos dentro. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Celia Niño.